Oración inicial Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Tú en la fatiga dulce alivio, refresco placentero en el calor, solaz en medio de la miseria. Por el don de fortaleza el alma se fortalece ante el miedo natural y soporta hasta el final el desempeño de una obligación. La fortaleza le imparte a la voluntad un impulso y energía que la mueve a llevar a cabo, sin dudarlo, las tareas más arduas. A enfrentar los peligros, a estar por encima del respeto humano y a soportar sin quejarse el lento martirio de la tribulación aún de toda una vida. El que persevere hasta el fin, ese se salvará. Ven, oh Espíritu de fortaleza, alza mi alma en tiempo de turbación y adversidad. Sostiene mis esfuerzos de santidad. Fortalece mi debilidad. Dame valor contra todos los asaltos de mis enemigos. Que nunca sea yo confundido y me separe de ti, oh mi Dios y mi máximo bien. Amén. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. Acto de consagración al Espíritu Santo Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones. Mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones, y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dignaos formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, santificador. Oración por los siete dones del Espíritu Santo Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo, prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos. Dios, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo, para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el Espíritu de la sabiduría, para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo, y aspirar sólo a las cosas que son eternas. El Espíritu de entendimiento, para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de consejo, para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El Espíritu de fortaleza, para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. El Espíritu de conocimiento, para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí misma, y crecer en la perfección de la ciencia de los santos. El Espíritu de piedad, para que pueda encontrar el servicio a Dios dulce y amable, y el Espíritu de temor de Dios, para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios, y que tema en cualquier modo de injustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos, y anímame en todas las cosas con tu espíritu. Amén. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos, y anímame en todas las cosas con tu espíritu. Llenme en todas las cosas con tu espíritu. Amén. Eres tú, en mis días y en mis noches, en mis penas y alegrías, en mi soledad querida. Estás tú, estás tú, eres tú, Jesús, sólo tú, dulce amor, bello amor, eres tú, eres tú. Amor divino, amor divino, eres tú, eres luz y esperanza, eres paz y armonía, eres tierno, lo más tierno, eres tú, eres tú. En silencios y cantares, en cariños y verdades, en el cáliz y en el beso, estás tú, estás tú. Eres tú, eres tú, Jesús, sólo tú. Dulce amor, bello amor, eres tú. Eres tú, eres tú, Señor, sólo tú. Amor divino, amor divino, eres tú. Lo glorioso de este cielo, fue adquirido en tu cruz, nueva vida, eterno amor, eres tú, eres tú. Tú, en el caminar difícil, entre lágrimas y risas, en los triunfos y en las luchas, estás tú, estás tú. Eres tú, eres tú, Jesús, sólo tú. Dulce amor, bello amor, eres tú. Eres tú, eres tú, eres tú, Señor, sólo tú. Amor divino, amor divino, amor divino, eres tú. ¡Suscríbete al canal! Mi Divino Amor, eres Tú, Señor, eres Tú, Jesucristo, mi Divino Amor. Mi Divino Amor, eres Tú, Señor, eres Tú, Jesucristo, mi Divino Amor. Cuánto anhelo, anhelo ya estar en Ti, cuánto anhelo, anhelo ya hundirme en Ti. Cuánto quiero, quiero ya poseerte a Ti, cuánto quiero, quiero ya descansar en Ti. Mi Divino Amor, eres Tú, Señor, eres Tú, Jesucristo, mi Divino Amor. Cuánto espero, espero ya Tu perdón en mí, cuánto espero, espero ya morir por Ti. Cuánto añoro, añoro ya verte aquí. Cuánto añoro, añoro ya, Tu reino, sí. Mi Divino Amor, eres Tú, Señor, eres Tú, Jesucristo. Mi Divino Amor, eres Tú, Jesucristo, mi Divino Amor. Mi Divino Amor. Cuánto adoro, adoro ya, a Tu Espíritu, sí. Cuánto adoro, añoro ya, a Tu Padre, Dios. Cuánto amo, amo ya, Tu presencia en mí. Cuánto amo, amo ya, Tu Cielo, sí. Mi Divino Amor, eres Tú, Señor, eres Tú, Jesucristo, mi Divino Amor. Mi Divino Amor, eres Tú, Señor, eres Tú, Jesucristo, mi Divino Amor. Mi Divino Amor, eres Tú, Señor, eres Tú, Jesucristo, mi Divino Amor. Amor, eres Tú, Jesucristo, mi Divino Amor. Amor, eres Tú, Jesucristo, mi Divino Amor. Oración a Nuestra Señora de Pentecostés. Oh María, Hija Favorita del Padre, Santísima Madre de Nuestro Señor Salvador, Esposa Mística del Espíritu Santo, Nuestra Señora de Pentecostés. Nosotros nos consagramos a tu amor maternal y te tomamos como un modelo perfecto de alabanza a Dios, de santidad, de espíritu misionero y evangelizador. Amor, tú, que el día de Pentecostés, junto con los apóstoles, se llenaron del inefable don del Espíritu Santo, ayúdanos en la efusión del mismo Espíritu que recibimos el día del bautismo, para ser constantemente fieles al Señor. Amén. Amén. Nuestra Señora de Pentecostés. Ruega por nosotros. Ven y amame. Bendiciones. Quiero recibir todo tu amor.